Luego de este panorama que nos dio el ministro Randazzo, vamos a repasar cómo fueron esos primeros minutos posteriores al accidente y las primeras voces que se conocieron. Se vio con el guardarraje ese que pusieron de fierro, así lo arrancó completo. ¿En ningún momento les anuncian en el trayecto que había algún tipo de inconveniente? Nada, 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 ni la estación anterior, nada, nada. O sea, en vez de frenar la estación, es como que frenaba y pasaba de largo, y bueno, y en esta no sabemos si, o sea, pasó de largo, nos dimos cuenta cuando ya descarriló. Cuando entra a la zona de andenes, ¿vos notaste que el tren empezó a desacelerar? No. ¿O siguió acelerando? Siguió la velocidad que venía, o sea, que para mí me parecía un poco rápido, ¿no? Sentí que se me venía el mundo, se me venía el mundo y bueno, fue algo horrible, pero bueno, ya... ¿Sentiste el choque? Sí, 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 sintió el impacto, fue que vibró casi todo el tren. El tren de la línea Sarmiento-Chapa 05, proveniente del partido bonaerense de Moreno, chocó contra el paragolpes del andén 2 de la estación porteña de 11 a las 7.25 de la mañana. Como consecuencia del impacto que no produjo víctimas, los heridos fueron derivados a los hospitales Argerich, Pena, Rivadavia, Fernández, Santoyani, Piñero y Ramos Mejía. Los pacientes heridos que fueron evacuados por el SAME fueron 36. No hay víctimas ninguna en ninguno de los casos y fueron derivados a nuestros hospitales. Algunos pacientes han ido por sus propios medios después de... con síndromes confusionales o con traumatismos muy leves o con contusiones. El SAME confirmó que el total de heridos fue de 80 y que ninguno corrió riesgo de vida. Hemos utilizado un total de 80 ambulancias, dos unidades de catástrofe, dos helicópteros que ustedes vieron que han aterrizado acá. Por suerte no ha sido necesario trasladar a ningún hospital de gobierno de la ciudad por helicóptero. Por eso les estoy diciendo que los cinco heridos están con patología gravida, están siendo evaluados, pero no corren peligro su vida. El motorman del tren, identificado como Julio Benítez, también resultó herido con politraumatismos y fue derivado a un hospital en carácter de detenido e incomunicado por orden del juez federal Ariel Lijo. Ocurrió después de que los pasajeros intentaron golpearlo en la estación de 11. Los testigos, sería irresponsable dar una opinión. Los testigos que escuchamos decían que aparentemente habría una falla del motorman. Son los testigos, no somos nosotros. Es lo que hemos escuchado mientras se hacía el operativo. Pero bueno, eso deberá hacer la justicia. Ya interviene el juzgado Lijo, intervino en el operativo del SAME, el grupo especial de rescate de la policía federal y los bomberos de la peritación. Hay una persona que es el motorman, que está con consigna policial en uno de los hospitales de la ciudad. Hay un juez, que es el juez federal Ariel Lijo, que está trabajando en esta investigación. Se están haciendo peritajes y se están tomando declaraciones testimoniales a las personas de acá. A partir de ahí, sobre ese tipo de cuestiones, nosotros no podemos hacer más declaraciones. Los pasajeros del tren aseguraron que ingresó a la estación 11 a una velocidad mayor a la habitual y agregaron que en las paradas anteriores, de Flores y Caballito, se había pasado unos metros del punto de frenar. Eso es lo que atinamos a pensar todo. Y porque ya dos, tres estaciones anteriores ya venían frenando mal. Nadie puede parar dos metros más allá ni más acá. Tiene que parar la misma distancia. Un tren que pasa, miro y escucho el estruendo. La barrera de contención que tenía, yo siempre dije, ¿ese va a aguantar un barco? Esa barrera de contención. Hoy no, fue un mojito. Y se me abalanzaron todo, se me calcieron todo encima. ¿Las puertas se abrieron enseguida? No, 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 hubo unos muchachos de afuera que trataron de abrir, porque quedó un espacio así, le sacó la manguera y abrió de golpe. La justicia ordenó el secuestro de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la estación 11 y las ubicadas en el trayecto que une esa cabecera con las paradas anteriores de Flores y Caballito.